En este video veremos, como Jessica está en un en vivo respondiendo algunas preguntas de los seguidores, y es selectiva en responder, ya que pasa desapercibidas muchas preguntas de mucho interés para quienes las seguimos, pero no nos deja tan desinformados, ya que alguien le pide que le presente a Nayeli y Jessica le responde que ella no presenta a las amigas, porque después les rompen el corazón y eso a ella no le gusta. En otra le preguntan que si se llegó a enamorar de Nano, y sin tanta vuelta respondió que sí, que Nano había sido su amor de infancia, por otra parte mencionó que Nano le había regalado una cadenita, pero en un cocinando recuerda que la rompió porque Nano la engañó y la lastimó, asimismo Jessica cuenta que ha llegado a confiar más en los hombres que en las mujeres, y nos da las razones del por qué, también nos cuenta otras cosas de interés para los que la seguimos, veamos. Porque yo lo quiero tener así, además que no puedo, esos son los motivos, presentame a Nayeli y dice, no, a mi amiga yo no la presento, porque después les rompen el corazón y no, no me gusta. Te llegaste a enamorar de nada Ah, sí, pero Pero cuando Andábamos, niños En el amor de infancia que tuvimos ¿A qué te vas a dedicar hoy? ¿Tienes actitud? ¿Te puedes ¿Te puedes hacer un canal? No, yo no, yo no No lo voy a usar Ella me gusta Por eso Nadie se va con Nadie Pero es que yo siento que Llegarse bien con un chero No es nada malo Pero la gente Siempre cuando lo ve con un hombre Ah, ese es marido de esa bicha Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo Yo, para ser clara Yo solo tengo amistades de hombres Yo siento que la amistad de una mujer Y un hombre es la más sincera Que puede haber en el mundo Mi verba Porque digamos que Mujer con mujer Siempre va a haber como envidia Rivalidad Va a haber De todo En una mujer siempre hay rivalidad Envidia Egoísmo De todo 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 Que si yo tengo algo Ella también lo va a querer tener O si Nah O sea, siento que no Y en cambio En un hombre es muy diferente Porque en los hombres no existe eso Para una mujer Al contrario Te cuidan Y además que Aparte de eso Yo siento Porque yo tengo amigos hombres Siento que a mí no es tan fácil Me da paja un hombre Porque yo conozco a los hombres O sea, yo tengo amigos hombres Y me cuentan las cosas Que ellos hacen O dicen Para enganchar a una bicha Yo Eso lo tengo más que escrito Entonces Es como que Yo digo Estos bichos son O sea Si ellos lo hacen O sea Todos los bichos lo hacen Va Pero Uno hay que Hay que hacer Pilas 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 A la exigracia El choco se ve bien tranquilo Único que le falta Es madurarte Lo que pasa es como Ya no viniste Ya no Ya viste Viste Con un hombre Piensa que vas a estar Con todo Dice Y este maja Ah no Maja Porque mujer Si sabes Que chiste Jessica Donde está tu Hermano Rubén No sé Creo que Es un mandado Por eso O sea Yo siento que La amistad de un hombre Con una mujer Es la más sincera A mí Eso no me lo quitan De la pinche cabeza Y yo prefiero Tener mil veces Amistades de hombres Que de mujeres Si me lo pregunto Si me lo preguntan Y Y Si Quieren saber mi opinión Porque si ven Yo con una amiga Yo casi que no No me han visto Yo me llevo bien Con bastante bichas Pero así de amistad ¿Viste? Y así tengo Amigos Hombres Tengo más amigos Hombres Que amigas Mujeres O sea Confío más en los hombres En cuestión de Amistad Porque de confiar De otra cosa Estamos jodidos Jessica Para estar en el 4K No hay que firmar Contrato de trabajo No Mi amor Mi mujer Mi mujer Es que Que viene a preguntar Los hombres Somos más especiales Con las mujeres Si En cierta parte Si Porque si no También Aquí En esta plataforma También se miran Que hay muchos hombres Que critican A las mujeres O sea Que dicen comentarios Bien fuera de lo Habitual De un hombre Y se ponen A pelear Con mujeres O a decirles Cosas ofensivas A mujeres Y así Y también pasa Con mujeres Bueno Que las mujeres Es algo como normal Ver que una mujer Critique a otra mujer ¿Esta es soltera? Saludos Elsie Gracias ¿Qué onda Jessica? Uy ¿Qué onda Jessica? Saludos Y salud Y saludame Por favor Bebecita Te amo Soy tu fan Dice Saludito Los hombres Que ofenden En las redes Se llaman Solo para llamar La atención Si También puede hacer ¿Por qué no estás En el negocio De tu mamá? Ahora estuve Todo el día Ya Lo que pasa Es que me vine Porque ya iba A cerrar ella Hoy vamos Iban a cerrar Temprano Siempre Cierran a las 8 Pero hoy vamos A cerrar a las 7 Porque Porque Como solo Nosotras dos Estábamos Que mal Que solo Responda Lo que te conviene Dice ¿Cuántos años tienes? 19 Hola amor Hola mi niña Hola Saludos De 554 personas Aquí viéndome Haciendo Nada Y ahora Por el chambre Están ustedes aquí Voy a gente A ver que Se me sale A mi Para andarlo Diciendo Ahí va Eso es lo que Le gusta a ustedes Regálame ¿Qué dice? Tu cadenita Ah Mi cadenita Esta mi mamá Me la regaló Miren gente Ya les había dicho De que todo lo que yo Ando Tiene un significado Muy 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 Especial Para mí Yo no lo hago Solo por Bitcoin Mish Mish Tiene un significado Muy especial Para mí Ah Yo Ayer ya les expliqué No No A mí Me han invitado Así que No te tocó What Típica las pulgas Dice Ya aburren Esta me la regaló Blanky Hermana de Camarón La de Camarón Creo que ya la conocen Ay no Este pelo Esta me la regalaron Para mi cumpleaños Para un cumpleaños Creo que cuando cumplí 17 O 15 No cuando cumplí 15 No me acuerdo Ahí está Ay la amo Trabajo o no Si trabajo Trabajo Ay no Esto no lo puede decir Porque me voy a poner a chillar Ah mentira ¿Cuántos años? 10 10 12 Mira que te regaló Nano No Nunca me he regalado nada A día Y me regaló una Pero para un cocinando Creo Creo que la rompí Porque Me engañó Me lastimó Y así que Me sigue Me engañó Y dice Por si vieron ese video Yo Ay las 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 Partí Y que trabajas Este por casualidad No quiero saber Nada No El anagua Este chorro Me no hacía Pesta Yo Tiene Yo me voy a dormir Ya Fíjense Estoy Cansada Estoy Cansada De la vida No voy a dormir No Voy a hacer cena Para cuando venga mi mami Dale comida Y Porque las dos Estamos cansadas Pero Y a los quince No me han invitado Además que yo con ellas Casi no 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 mucho Porque ponen las caritas Así Yo tenía Para el tiempo Con tus ojos Cosmiéndome Tarananana Gente ya me voy Saludos Feliz noche Gracias por estar aquí En el chambrecito Así que Saludos Bendiciones a todas Gracias a las que me mandaron Rositas Gracias Adiós Si el video les gustó Regálame un like Comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video